Vamos a llevarla, vamos a llevarla a casa boludo, no la podemos dejar acá solo Vamos, vamos, grabame, grabame ¿Por qué a vos te hace caso? ¡Mira que hay! No me dejé solo en el tour de mierda esto boludo, teneme la cámara Es la pinta niña que no paró Ya sé, pero teneme un segundo, pero no puedo Vengan a ti?,好了, justo ¡Girl! ¡ persone! amor,cepto ¡Lo está en el anywhere! ¡Ya einen tu הת Factory! ¡Acá solo me dejás, boludo! Acá solo me dejás, boludo No sé ni quién es, boludo Quiero salir por ahí A ver vamos por ahí, vamos por ahí, que por ahí nos fuimos Andro quiere salir por ahí Vamos a ver que hay ahí Mira, mira, está yendo por ahí Vamos, vamos, seguíla, seguíla, seguíla Capaz que nos quiere mostrar algo Para que haga un corte que está desenfocado Para que se había desenfocado, boludo, vamos ¿Qué hay acá, boludo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, boludo? ¿Por ahí no se puede salir, loco? ¿Eh? ¿Por ahí no se puede salir? ¿Quiere ir por ahí? ¿Quiere ir por ahí? ¿No se puede salir por ahí? No Boludo ¿Qué es esto? A ver Intenta pasar vos primero, Andro Intenta pasar, a ver ¿Por ahí? Sí, boludo Ay, boludo, tengo miedo, no puedo comentar ¿Qué es esto? ¿Dónde nos va a llevar? ¿Se puede salir por ahí? Sí, boludo ¿Te sigue, boludo? ¿Mirá? ¿Te hace caso? Dios ¡Ey, me digan, no solo en el túnel, Andro, ¿estás ahí? ¡Andro! Andro, hablame, boludo, estoy solo en el túnel de los huevos Andro Ay, estoy con la cámara, no puedo, boludo Ah, boludo, corre, 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 que se va lento, que se está yendo andando muy lento, tío Boludo, ven, 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 ven ¿A dónde salimos? Boludo, ¿qué es esto? Andro Te sigo, te sigo, ¿a dónde va? No me lo puedo creer, boludo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo ¿Quién no habla, boludo? ¿Qué le pasa? ¿A dónde va? Vamos a seguirla Vamos a seguirla, vamos a seguirla Boludo Boludo, ya no sabes dónde va, se acaban de salir, me estás con todo quien llevaba ahí dentro Sí, sí, sabe, sabe, sabe Sabe, sabe, sabe ¿Qué más sabe? Que sí, boludo, lo estás llevando para un lado Sí, boludo Mirá, ¿qué? ¿Qué hace? Andro, me estoy muriendo en... Seguila, seguila, seguila Mirá, boludo Vamos a seguirla Vamos a seguirla, a ver dónde nos lleva ¿Eh? ¿La llevamos a casa? No sé, boludo ¿Qué hacemos? ¿La llevamos a casa? ¿Qué hacemos, boludo? Chicos, digan... No entendemos nada, boludo No entendemos nada Yo creo que lo mejor sería que la llevemos a casa Le debemos de comer Con el viento, con el viento no haya estado bien nada ¿A dónde nos lleva, boludo? No, no llame a la policía, no llamés Primero vamos a averiguar quién es Vamos a averiguar qué está pasando ¿Habrá perdido o algo? ¿Eh? Que no, que no se perdió Que esto es del nivel seguro Algo tenemos que hacer, boludo No sé por qué estamos siguiendo a una niña, tío No sé por qué la rescatamos, boludo Por algo será, ¿no? Porque la sacaste del túnel, boludo Ahora la va a dejar acá sola ¿Qué? ¿Nena? Que no te hace caso, boludo Que no, que si no te entiende ni lo que decís No, 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 no hace caso, boludo Escúchame, habla Que no te vamos a hacer nada ¿Habla? Me está dando mucho miedo, Andro Oye, ¿cómo te llamo? Hola ¿María? Que te dije que hay que poner un nombre, boludo Te lo dije, te lo vengo a ver Hace como tres horas, boludo ¿Eh? ¿Qué sé yo? Que lo pongan los suscriptores Un nombre, boludo Dios Como si el vídeo nos fuésemos a subir ahora ¿Me estás a ver si podemos subir esto? Esto es una niña No sé Ella no nos ha dicho que le grabó algo ni nada Le estamos grabando por la cara a una niña y todo Y bueno, boludo ¿Qué hacía en un túnel? A ver Chicos, no, no, no No lo voy a grabar No, las bolas, boludo Esto lo tiene que ver la gente Que no lo voy a grabar, boludo Mira como tengo los pelos y todo de la cara, boludo Te parezco un muerto, chicos Estoy pálido, boludo Chicos, me puse pálido, boludo Imagínense ¿Qué quieres que haga en un panuelito, boludo? No sé qué hacer, boludo ¿Dónde hay mierda, tú? ¿Eh? ¿Dónde hay mierda, tú? No sé ¿Te imaginas que vuelve al túnel, boludo? Capaz que está... Boludo Mirá si... Boludo Ahí va un corte, ahí va un corte, ahí va un corte Boludo, mirá si... Mirá si... No sé Agarre, nos lleva con alguien más y no... Siguen tirando cosas, boludo De la puta madre Mirá si nos lleva con el tipo De la alcantarilla o algo y nos hace algo Mirá si fue toda una trampa Andro, mirá si fue toda una trampa Sí Sí, sí Dios ¿Eh? Dejala, dejala, boludo Dejala, dejala A ver dónde nos lleva Boludo, si se sabe dónde mierda está tu auto Te juro que me agarra un paro cardíaco Dios, no Dios Pero no me jodas No estás yendo para el auto Parate de acabar o algo tú Quiere manejar el auto Quiere manejar el auto Quiere que le abra, boludo Abríle, vamos para casa Abríle, abríle Abríle, abríle No, no, no está guiando ya misma el coche Porque algo quiere, boludo Que se yo, evidente, boludo No sé, por ejemplo ¿Qué hacía dentro de un túnel? No sé ¿Cómo sabés dónde está tu auto? No sé Porque capaz es una moneda Ahí en nuestra casa No sé Estaba en casa, ¿no? Sí Bueno, estoy en casa, me muero, ¿eh? No sé, boludo Pero vamos ya Chicos Chicos, mira el auto ¿Qué hace la nena ahí, boludo? ¿Qué está haciendo? Chicos, tenemos A la chica acá atrás del auto, boludo Está ahí Está ahí No la quiero ni mirar, boludo ¡Ey! ¡Boludo! ¿Qué hacemos, tío? ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Ey! Yo te dije Le temo por un nombre Se va a terminar enojando y todo, boludo Vamos a casa Despide el vídeo, lo que sea, tío ¿Vamos a casa? Sí Chicos, vamos a casa Y vamos a ver ahora qué pasa No sé ¡Chau! No sé Me No sé